¿Qué le va a decir un padre a su hija? ¿Qué va a querer de ella? Lo mejor. Y tú, y tu hermana, con vuestras virtudes y defectos, sois para mí lo mejor. Yo, Emilio, te recibo a ti, María José, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Emilio, te perdón. Por favor, estamos en la iglesia, ¿eh? Por favor, estamos en la iglesia, ¿eh? Por favor, estamos en la iglesia, ¿eh? Os deseo que esa estación de origen que fue el inicio de vuestra relación continúe su itinerario y que vuestro principal equipaje sea en el amor, la salud, la comprensión y, sobre todo, el respeto del uno por el otro hasta que vuestro viaje llegue a su destino. ¡Gracias! 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 Y, al igual que tus abuelos y tu tío Toni ya no están con nosotros, allá donde se encuentren estarán felices y dichosos de presenciar la unión matrimonial de su nieta y sobrina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!